No me acostumbro a saltar todavía Murió ese Wow, wow, lo ejecutó Ah, ok, no Buena Buena tío, buena La base bici que estando rota, loco Buena, buena Buena tío, el yancho Ahí Tacha de 5, buena Buena Valeria, te muere, buena Buena, nos sacamos todas las rachas Se murió Tengo otro aquí Dame la rival, se murió Ah, sí Era la zona muerta Que aquí funciona al revés Empezamos matando Bueno En SDF funciona que uno tiene que ¿Qué te digo? Ponerlo en cero Aquí funciona que uno tiene que ponerlo en cien O sea, aquí al revés Soy novato Trátenme Trátenme suave, por favor Miren por aquí Ah, buena, buena Buenísima 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 Creo que puedo La suministra Le da un poquito En verdad Mate uno Ahí Lo pude haber matado A los dos Pero no importa ¿Dónde está? Ah Se murió Se murió Buena Le hicimos el draw Chapa ahí Vamos a pillarle Esta arma del suelo Este mapa en verdad Para sus fusiles Pero como estoy Nivel bajito Tú sabes Al final No importa lo que use Se murió este Buena Que es la play 4 Iba malísimo En verdad Yo sé que yo moría mucho Por eso Pero ahora Ah, tío Casi lo mato a los tres Ahora Uh, viste Casi lo mato a los tres Porque me dio doble asistencia Ahí Wow, wow, wow Wow Se murió Tengo otro aquí Dame la arriba Este Se murió Buena Triple kill ahí Eh, no estamos pillando tanto No estamos pillando tanto tampoco Porque estamos jugando Ahora en una consola Que sí aguanta el juego Y estoy teniendo un nivel Mejor ahora Siendo sincero Porque estoy fallando Menos balas Wow, wow, wow Wow Se murió Ah, bueno Uh, mi primer UAB Me saco mi primer UAB Bueno, GG Vamos bien Somos nivel 2 Vienen por aquí Ah, tío Uh, lo maté Buena, buenísima Aquí va súper bien el juego O sea Sé que puedo alcanzar un buen nivel Si juego bien aquí En verdad Porque el juego nunca fue malo Simplemente que yo No le tenía como ese amor Tú sabes Me murió Me murió No nos vamos a quedar ahí Pero tú sabes Mientras ellos sigan saliendo Los seguimos matando ¿Qué pasa? Cambió Buena Buena, buena, buena Tío Están pillando Están pillando un poco Uh, buena Haciendo los drogues No me acostumbro a saltar todavía No me acostumbro a saltar todavía Murió ese Wow, wow Lo ejecutó Ah, ok No Buena Buena, tío Buena Buena Valeria Te mueres Buena Buena Nos sacamos todas las rachas Uh, me salva Me salve el bro Me voy 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 Tírala 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 Que se va a acabar la partida Se va a acabar No importa No importa Lo importante Era tirarla toda Para los puntos Buena Y hacemos la kill Gigi Loco Gigi Pasemos de wall Falter Tío 20 kills Me saqué Toda la racha Racha de 8 Bueno No fue kill Porque me la roban Creo Pero Ah, sí Me la robó Este pendejo Diablo Esa kill Era mía Bro Y Y Y Y Y